Te Quiero Abrazar Cuando Estoy A Sola Siente Y Partido Vuelve, Te Necesito Vuelve, Te Lo Ruego, No Es Un Capricho Vuelve, Que Sin Ti Soy Nada Me Hace Baño Abrazar Tu Almohada Quiero Acompañarte A Tomar El Café Cada Mañana Como Hacíamos Ayer No Chantes Sin Razón Me Partiste En Dos El Corazón Ahora Triste Vivo Yo Vuelve, Te Necesito Vuelve, Te Lo Ruego, No Es Un Capricho Vuelve, Que Sin Ti Soy Nada Vuelve, Te Necesito Vuelve, Te Lo Ruego, No Es Un Capricho Vuelve, Que Sin Ti Soy Nada Me Hace Daño Abrazar Tu Almohada Vuelve, Te Necesito Vuelve, Te Necesito El Día Que Te Fuiste Me Dejaste Solo Y Triste Perdido, Vuelve, Te Necesito Vuelve, Te Necesito No Puedo Escapar, No, De Esta Soledad Vuelve, Te Necesito Vuelve, Te Necesito Vuelve, Te Necesito Vuelve, Te Necesito Mi Vida Eres Tu Y Es Tan Difícil Volver A Empezar Arrancarte No Puedo Ya Vuelve, Te Necesito Que Vivo, Que Sin Ti Vuelve, Te Necesito Vuelve, Te Necesito Si Cometí Algún Error, Si En Algún Momento No Te Di Calor Quiero Saberlo Por Favor Vuelve, Te Necesito Vuelve, Te Necesito Vuelve, Te Necesito Vuelve, Te Necesito Conmigo Vuelve, Te Necesito Vuelve, Te Necesito